Pizzería La Musa, pizzas de varios gustos, empanadas caseras, minutas, delivery sin cargo. No duden visitarnos del lunes asado de 9 a 1 hora, y los domingos de 17 a 12 horas. Teléfono 011-4228-0576 Pizzería La Musa, Avenida Río Avia, 722, Valentín Alcina, Lanús, Buenos Aires. Terminado, alấ de 6ID, Valentín Alcalá, San Saragi, Smoke de los Disoplas,